A quien quieren sacar de la contienda, el Partido Revolucional Institucional, pues ya sabes que Blas, como que no ha de dormir Blas, pensando que ahora a quien le presento queja, a quien le presento denuncia, a quien molesta, ahora que partido me falta. Y así se ha encaminado el Partido Revolucional Institucional, que ha sido una verdadera oposición dentro de todos los partidos políticos que están en esta campaña, y con el poderío que tiene el PRI ha sido a través de su representación jurídica, señalando casos tanto de ilegalidades que se turnan a la FEPA de Baja California, o a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y también a los órganos electorales, tanto tribunales como en el caso del propio Instituto Electoral. Y ahora pues se va contra varios candidatos. Ayer hizo una conferencia de prensa donde el propio Blas, que va en el primer lugar de la planilla del Partido Revolucional Institucional, que puede diluirse la regiduría del buen Blas, que no alcance en el registro, o que no levante la campaña de Jaime Navarro, que todo parece indicar que por allá va. El PRI, pues ya hizo planteamientos con el PES, con Morena, y con otros partidos políticos, porque considera incumplieron con la propia legislación, al, uno, proponer a candidatos que no se habían separado de su cargo, como en el caso de San Felipe, y que lo hicieron de manera ilegal o irregular, como considera el Blas, como aquí también lo planteamos en Ciudad Capital, José Luis, José Luis Dagnino de Morena, y los ediles, como también en el caso de Tecate, Darío Benítez, y su planilla, que no se separaron de Morena, ¿no? Cuando tuvieron que haberlo hecho para buscar una candidatura más, o en este caso sería la reelección. Sí, sin duda, ¿no? Estaremos, era muy evidente que iba a pasar esto, era muy evidente que iba a haber un señalamiento, iba a haber algo por parte del Blas, la verdad, dejó el Blas porque nadie más, ni en el panismo, ni en ningún otro lugar, ha tratado de tener una mediana oposición. Es una mentira, realmente, esta oposición que está vendiendo Partido Acción Nacional, en la mayoría de sus perfiles, ¿no? Obviamente hay otros que sí, como Francisco Fiorentini, si me queda claro que trata de ser una oposición, y otros perfiles ahí, pero la mayoría realmente buscan gobernar con Morena, buscan ser parte de esta comparsa de poder, en las cuales les ha salido muy bien, y que por más que traten de decir que no, han vivido muy cómodos, realmente, sobre todo los representantes populares, la mayoría de ellos dentro o viviendo a través de lo que les termina por beneficiar el propio Partido Morena. No nos hagamos tontos. Así que la oposición, lamentablemente, recae solamente en el PRI, pero solamente, siendo más específicos, bueno, hay Movimiento Ciudadano en algunas ocasiones también, con Dailin García, pero son escasos los perfiles que pueden, podemos considerar que se asientan o cimientan como una oposición, o tratan de ser una propia oposición. Obviamente hay una irregularidad en la forma en la que se designó al propio Darío Benítez como candidato del Partido Encuentro Solidario, el argumento que se está planteando, pues sí es digno de cuestionarse, sí es digno de señalarse, es algo que se veía venir desde mucho tiempo atrás, y que solamente a través de la designación, o solamente de un tema jurídico, vamos a poder esclarecer esta situación, porque la verdad es que es muy clara la ley cuando dice, ¿no? Solamente puedes ascribir una reelección directa si te mantienes en el cargo, y en el, a través del partido político que te llevó hacia esta, hacia esta posición, y un año y medio antes de haber renunciado también al propio partido político, cuando se lleva a cabo el proceso electoral. Escuchamos al buen Blas ayer en la, el representante jurídico del PRI, candidato también dentro de la planilla a la alcaldía de Mexicali, donde hace los planteamientos en contra de los partidos políticos que ya mencionábamos, y las denuncias que está presentando. ...en este caso, y hace rato lo mencionaba, ya tenemos los éxitos jurídicos de lo que es el terreno de Morales, el retiro espectacular, el retiro espectacular, el tema del INE, el tema de que se bajaron los temas de la gobernadora, los instrumentos jurídicos están dando resultados, y confiamos siempre en las instituciones. Primeramente, por orden de importancia, y tomando en cuenta aquí la presencia de nuestra candidata de San Felipe, presentamos medios de impugnación directamente contra la planilla de Morena en el puerto de San Felipe. Esto derivado a que, como se hizo de conocimiento en la sesión del Consejo General, los miembros integrantes de la planilla presentaron licencia a ellos mismos. Es decir, ellos mismos se presentaron al cabildo y se aprobaron la licencia. Cuando ellos fueron nombrados por el Congreso del Estado, debieron de haber ocurrido al Congreso del Estado para solicitar su licencia. La segunda denuncia, también ya presentada, es contra el candidato a municipio de la coalición, sigamos haciendo historia en Baja California, del municipio de Tijuana. Bueno, queremos ser muy respetuosos con lo que es el tema del flujo de información confidencial que se nos ha puesto a consideración por parte del propio instituto. Todos saben, y es del dominio público, las razones y motivos. Por tanto, nosotros en la secrecía judicial estamos entregando todas las pruebas y elementos que nos dio el propio Consejo General al momento del registro, así como otros elementos adicionales en relación a lo que es esta candidatura. Las siguientes denuncias que se presentarán muy probablemente el día de hoy será contra el candidato Darío Benítez de la ciudad de Tejate, Baja California, del partido Encuentro Solidario, derivado a lo que nosotros denominamos, y está en la jurisprudencia, la falta de la desvinculación del partido político al cual pertenecía para, en este caso, ser postulado por otros. Esto también incumpliendo las reglas relativas a lo que es la reelección directa de la postulación. En este caso tenemos documentales que nos presentó también el propio Instituto Electoral, pero en base a una jurisprudencia de este concepto que es la desvinculación, no solamente estaremos incumpliendo a este candidato Darío, sino también a varios integrantes de la planilla. Pues bueno, ahí está, varios funcionarios de la planilla propiamente de Darío Benítez, quien, se lo dijimos también aquí, el tema de la reelección es, no es una cosa sencilla, no es quiero reelegirme con otro partido y vámonos, la legislación te lo impide porque tienes que renunciar al partido político. ¿Qué dijo Darío Benítez? Que él nunca perteneció a Morena. O sea, así se quitó lo de Morena. A mí es un tema de sinvergüenza. O sea, realmente es una sinvergüenzada lo que hace Darío Benítez porque él quería ser candidato a Morena para su reelección porque él cuando vinieron jóvenes de Ciudad de México para hacer un evento, él les prestó el parque sin que pagaran un quinto, les prestó el parque ahí de la avenida Benito Juárez, el que está a un lado del ayuntamiento y participó e incluso habló del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. Él se dijo morenista cuando nosotros cuestionábamos que no era morenista, al menos de estos que lo entendieran el partido, porque él lo que buscaba era ser candidato a Ciudadano. Él aprovechó la disyuntiva o al menos la línea que se manejó Jaime Bonilla Valdés y fue el candidato a la alcaldía. Pero así ahorita de la noche a la mañana dice que todo es morado, que arriba el pez y que él está con este partido. Entonces es una falta de congruencia política y por eso, bueno, al menos el PRI le presentó el recurso. Sí, pues lamentable porque sí, como lo comentas, en algún momento buscó de todas maneras legitimarse como militante de Morena o por lo menos que lo respaldara el propio partido al no encontrar esta situación y que realmente fue por una situación coyuntural, porque él seguiría siendo morenista en discurso, entre comillas, si se le hubiera favorecido con la candidatura de Morena dentro del próximo proceso electoral. Ahora vamos a ver cuál es la situación porque, pues tengo entendido, no sé, habrá que ver ahí qué tanto definen las propias autoridades electorales, pero si no es reelección directa, a lo mejor tendría que haberse separado el cargo de manera 90 días antes, al igual que su equipo. O sea, son muchísimas cuestiones, ¿no? Que no se han analizado y que por lo menos en lo moral sí es lamentable, es muy lamentable. En lo jurídico va a ser un tema muy interesante porque vamos a ver qué elementos utilizan los tribunales. Yo creo que se va a terminar yendo hasta instancias superiores en esta situación. Vamos a ver qué determina el tribunal para poder establecer las situaciones. Porque cuando te habla de que es una reelección directa, solamente puede ser a través de los partidos que fueron designados, es porque tú entras como prioridad, pero cuando tú ya no estás en ese partido, te sometes a un proceso. O sea, no sé, por ejemplo, es algo similar como lo de... como lo de Lili Telles, por ejemplo, que ella entró por Morena, renunció varios años atrás y posteriormente se ahorita busca una reelección a través del Partido de Acción Nacional. O sea, son de estos esquemas que habrá que clarificar al final cuál es la línea que se debe tomar. Pero por lo menos en el tema moral sí es lamentable. Sí es lamentable. Y además recordar que también en el caso de las planillas a municipios no solamente tiene que cumplir con esta legislación que ya comentaba el propio Blas en el caso de San Felipe, en el caso del PES, y también comentó también del caso de los morenos que estuvieron funcionarios ahí en el... pues ni era arranque de campaña, era en el registro de los candidatos y candidatas, sino también con estas acciones afirmativas, Villa, donde de acuerdo al Instituto Estatal Electoral incumplieron con tener en sus primeras cuatro regidurías a personas jóvenes o con discapacidad o de grupos originarios o de la comunidad LGTBIQ. Entonces, también están incumpliendo, en el caso fue Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social Solidario, perdón, de Baja California, el PRI, el PRD. Entonces, ellos también incumplieron con estas acciones afirmativas, por lo cual tendrán que mover ahí las candidaturas en el registro de sus planillas en Baja California. Hay más mujeres que hombres, se logra esta paridad, incluso por encima hay más mujeres que hombres, pero los únicos que sí cumplieron con las acciones afirmativas y con lo que ya marca la legislación, porque ya no solamente son acciones afirmativas propuestas por el Instituto Electoral, sino ya hay una legislación en la materia que se reformó en esta legislatura. Son personas con discapacidad, jóvenes y personas de la diversidad sexual en las primeras cuatro regidurías por cada municipio. Morena, si lo hizo, PAN, PT, Partido Verde, Ecologista, lo hicieron y fuerza por México. El PRI no, Movimiento Ciudadano tampoco, y tampoco el PES. Ahí tendrán que hacer las modificaciones. Con el PRI es un tanto comprensible, no tenía ni alcalde, el candidato a alcalde de Tijuana, no tenían algunas posiciones. Y Raúl Guzmán, ya dejen al PRI, por favor. Maciel Sánchez, que es la encargada de la comisión, dejen al PRI ya, por favor, déjenlo que se inscriba. Por favor, ya, hombre, ¿cuál es el problema, no? Oye, el PRI a su estilo va a decir, oye, ¿con cuánto nos arreglamos? No, no se la sabe de otra, ¿no? Oye, pero además, digo, con la posición que tiene, con los candidatos que lamentablemente tienen, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría, hasta riesgo de perder prerrogativas tienen en el Estado, ¿eh? O sea, así como Blas creo que estaba en la primera posición, si mal no recuerdo, para el regidor. Sí. No recuerdo muy bien, creo que sí. Sí, 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 en el primer. Pero si no consigue Jaime Navarro el 3%, adiós, ¿eh? Liquidados. Gracias por participar. No va a entrar, aunque esté el primer en la lista, ¿no? Yo imagino al Blas cuando vio a Jaime Navarro, no, ¿por qué? Me hubieran dicho que otra persona, yo se los hubiera conseguido, ¿no? Sí, va a colapsar mi regiduría. Le hubiera dicho a mi vecino. Pero es el PRI, ¿no? Pero tiene más votos que Jaime Navarro. Asegurados. Asegurados. Sí, lamentable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver al final ahí cómo queda esta situación. Ah, ya te diré a la pausa. Por cierto, reitero, ¿no? El tema de que esta legislatura por primera vez va a tener un integrante de la comunidad LGBT abiertamente, ¿no? Sí. O sea, como dato interesante, ahorita comentabas lo que va a estar generando las acciones afirmativas. Esta legislatura actual tiene dos integrantes de las comunidades originarias y, pues, también es algo histórico. Este año, esta elección va a tener otorgar un espacio para una persona de la comunidad LGBT oficial declarado abiertamente y, pues, es parte de los avances a la paridad. Claro, y que lo más interesante será ver cómo lo llevan a lo legislativo, al plano legislativo, que es la asignatura pendiente que se tiene con este grupo de atención prioritaria, ¿no? Como también, en el caso de las comunidades indígenas, falta muchísimo por hacerse y pieza clave son, ahorita, por ejemplo, las mujeres que están y las que podrían llegar después, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.